El Alma Tulum Hotel Boutique se encuentra en Tulumi y ofrece zona de playa privada y guarda esquíes. El hotel cuenta con bar, piscina al aire libre y piscina al aire libre abierta todo el año. Además, hay conexión wifi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones tienen baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El establecimiento ofrece servicio de guardería. En la zona de los alrededores se puede practicar snorkel y windsurf. El hotel también presta servicio de alquiler de bicicletas. El sitio arqueológico de Tulumi está a 9 kilómetros del Alma Tulum Hotel Boutique, mientras que CECIAC se halla a 2 kilómetros. El aeropuerto internacional de Cozumel se sitúa a 69 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!